Una noche en el antro, una buena peda fue, el macacho se acabó y yo quería comer Antojo de una ratón, miranesa y jamón, ya la gas se me acabó, aquí por la mirador mi morra oí gritar No quiero torta, yo quiero jodón, la verdad a mi no me importó, unos más tardosos pa'l bajón Cerca está, mi vieja tóxica, hizo mejor unos orientales Rocheta Sotaco está el pastor, ella siempre cambia de opinión, ay de mí Manejando en la veinte fue, al sur de la gran ciudad, buscando que comer O de perdiz que pistear, una con mi quiero yo, con tocino y ranch también, había locas y rancheros, entre todos más de cien Me puse a llorar, y a medio crudo hay mucha hambre también Un orden de tripos pa' cenar, unas apestosas que más da, o unas beers Me puse a pistear, me puse a pistear, ya cerró todo y yo sigo aquí A mi vieja ya se le olvidó, a mi tampoco me importó, a dormir ¡Héctor!